Grandes multitudes se han manifestado para expresar su ira, pero con el descontento cayendo en oídos sordos, diferentes herramientas han sido empleadas. Armado con aerosoles en lugar de amplificadores, el trabajo de MAPET ha dejado un impacto duradero en torno a Grecia. Mi principal objetivo no es hacer arte, mi objetivo principal es hacer propaganda. Sin embargo, otros apuntan a la relación del gobierno con los actores principales de la zona euro y el impacto que los políticos tienen en una población desesperada. Cacao explica que en su obra se puede ver un submarino y el dinero que los políticos han gastado en cosas que realmente no necesitan. Algunos trabajos parecen ser más gravatos producidos por la ira que arte, una salida para una generación que se siente olvidada. Otros, varios intentos más directos para influir en la opinión de la nación. Pero todos son formas relativamente nuevas de activismo. Una economía estancada y el alza de la tasa de desempleo han alimentado gran parte de la ira. Cada vez más a la Unión Europea, la Eurozona y la Troika del Fondo Monetario Internacional los están representando como los gobernantes de Grecia, con los políticos nacionales como sus súbditos. Cuando usted vota por Nueva Democracia y el PASOK en 2012, significa que todavía está dormido. Usted tiene que despertar. Es un sentimiento que está creciendo y mientras el gobierno sigue haciendo frente a la austeridad impuesta por la zona euro, la escritura de Grecia ya está en la pared.